Cómo fue, no sé decirle, no sé explicarme qué pasó, pero de ti me enamoré. Cómo fue, no sé, no sé, no sé, no sé, no sé, no sé. Cómo fue, no sé, no sé, no sé, no sé. No sé si en cada noche no soy Pero de ti bien no No sé si en cada noche no soy 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 Pero de ti bien no No sé si en cada noche no soy No sé si en cada noche no soy